Mi hija... ...era más... ...que me dio un beso de su segundo amigo, casi... ...a la amiga... ¿Han visto a la Anelisita? No, papi, yo pensé que estaba contigo ¡Mira! ¡No se veía! ¡Mami, justo estábamos hablando de ti! No la vi ahí aquella noche, señora Jenkins Solo fue yo ¡Un viejo! ¡Papá! 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 Abuelito, ¿cómo pudiste besar a esa señora? Yo no la besé Entonces, ¿por qué te envió esa postal? Don Gilberto, por favor, aclara este malentendido Yo les voy a explicar, pues... ¡No tiene nada que explicar, viejo miserable! Yo no merezco esto, yo no... Doña Anelis, tranquila, continúe, Don Gilberto, continúe Eso es lo que trato, pues... Estaba en la bodega cuando la aberta... ¡La aberta! ¡La aberta! ¿Ven cómo la llama? ¡Se derruyó! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué me haces sufrir así, viejo miserable? ¡No! Yo no merezco esto, yo sufro un poco Don Gilberto, siga, por favor, explíquenos qué pasó Ya les digo, ¿qué es un trato de hacer? Yo estaba en la bodega y se apareció la aberta, perdón, esa señora repentinamente y me dio un beso en la boca, así, muy repentino ¡Papá, pero explícalo! ¿Fue un piquito o un chame? ¡Un chame! ¡Un chame! ¡Un chame! ¡No fue un piquito, mamá! Y salió disparada, se fue ¡Qué descarada esa mujer! ¡Bueno, si son todas las de provincia! ¡Tere, nosotras somos de provincia! ¡Papá, señor! ¡Cállense! Ya no quiero seguir viviendo con este adultero ¡Pero, palomita! ¡Tú sabes que la... pero... ¡Cállate, Gilberto! ¡Cállate! ¡Esto se acabó! ¡En este momento agarras tus cotas y te largas de mi casa! ¡Te largas! ¡Esa señora no significa nada para mí! Doña Nelly, yo le aconsejaría que no haga eso ¡Le vas a dejar el camino libre a Berta! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Está bien! Te puedes quedar Pero de ahora en adelante vas a dormir en la sala Y cuando quieras dirigirte a mí ¡Lo vas a hacer a través de la bebé! Porque lo que es yo ¡No te pienso dirigir la palabra en todo lo que me queda de vida! ¡Pero, palomita! ¡Pero, palomita! ¡Nada, canalla de gracia! ¡Mamilla! ¡Ay, Pepito! ¡Por favor! ¡Habla con tu mamá! ¡Dile que yo no puedo vivir sin tu amor! ¡Ay, papi! ¡Dudo mucho que mi mami te perdone! ¡Ya la fregaste! ¡Ya! ¡Estoy seguro que mi palomita se va a ablandar cuando le escucha la tele! ¡Tómalo! ¡Tómalo sin vergüenza! ¡Pero, Lelicita! ¿Dónde voy a dormir? ¡Eso a mí no me importa! ¡Esta ya no es tu casa! ¡Fuera de acá! ¡Nel! 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 ¿Y ahora qué va a hacer de mí?